Bueno, esta es una academia de gimnasia artística, aceptamos niños tan jóvenes como 3 años, y las preparamos hasta que terminen en high school, que es cuando se retiran, porque ya están listas para entonces irse a college, y muchas de ellas consiguen una beca completa en la universidad. Es una gran responsabilidad tener un programa tan importante, con edades tan tempranas. Sí, es un deporte de alto riesgo, es un deporte donde siempre tienes que estar enfocado en lo que estás haciendo, y nosotros como profesores, nuestra prioridad siempre es la salud y el bienestar de las niñas. Vamos a ver qué yo puedo hacer. Ya estoy un poquito grandecito para esto, ¿verdad? Sí, tengo miedo. ¡Oh, mancha! Esto es imposible, gallo. Mexicana, tenía que ser. Gracias. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde le hago? A ver, explícame. ¡Poneme la ropa y cala! ¡Ok! ¡Y luego, es como lo hiciste! ¡Cayó! ¡Y cala! ¡Y cala! ¡Eso! ¡Ahí, ahí! ¡Hasta ahí! ¡Y hasta ahí, ya! ¡Hice algo! ¡One, two, three! ¡Ajá! ¡Súbre, abre las piernas! ¡Ah, cómo! ¡Es arriba de la barra! ¡Eso es! ¡Ah, no! ¡Pero sí! ¡Sí tiene, sí tiene! ¡Casi me acalambro, gallo! ¡Súbre las piernas! ¡Y abre las piernas! ¡No, ya no puedo! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ahí llegó! ¡No te rías! ¡Sí, ya! ¡Ahí tiene que ríe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Já, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Já, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Uno! Y ahora otro. Dos. Eso es. Otro. ¡Vamos! Con fuerza. ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Ya me quieres matar aquí o qué? ¿Me quieres matar? ¡Papá! ¡Papá! ¡Sí! ¡Sí, estoy bien! Bajito. Bajito. ¡Alto! Y yo creo que de aquí, Gallo, me voy a ir a meter en una cama de hielo y oxígeno. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Un placer tener acá. Gracias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.